Música Has puesto tu iglesia en esta tierra Y la has revestido con poder La has lavado, con tu sangre la has limpiado La has lavado, vino blanco le has brindado Has puesto sus pies sobre la boca Y le has dado toda autoridad Día a día, la conquista está logrando Está logrando Firmente, la batalla está ganando Somos, somos tu pueblo Somos tu voz Somos la sal de la tierra La luz del camino Somos, somos tu pueblo Somos tu voz Somos la sal de la tierra La luz del camino Música Te has hecho gozar de tu presencia Música Y un día contigo reinarán La has lavado, con tu sangre la has limpiado Música La has amado, vino blanco le has brindado Sí, brindad Sí, brindad El sitio morada ya en los cielos Y una hermosa corona le darás Día a día La conquista está logrando Sí Firmemente, la batalla está ganando Sigue ganando Somos, somos Somos tu pueblo Somos tu pueblo Somos tu voz Sí Somos la sal de la tierra La luz del camino Somos, somos tu pueblo Somos tu pueblo Sí Somos tu voz Y la sal Somos la sal de la tierra La luz del camino Te has vestido de gloria y maristad Y gobiernos con suma autoridad Y tu pueblo tributa Alabanzas 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 Somos 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 tu pueblo Somos tu pueblo Somos tu voz Y tu voz Somos la sal de la tierra La luz del camino Somos Somos tu pueblo Somos tu pueblo Somos tu voz Somos la sal de la tierra La luz del camino Somos Somos tu pueblo Somos tu pueblo Somos la sal de la tierra La luz del camino Somos Y eso es lo que pasa Somos tu pueblo Somos tu voz Somos tu voz Somos tu voz Somos la sal de la tierra La luz del camino Somos Somos tu pueblo Somos tu voz Somos la sal de la tierra, la luz del camino Somos Somos tu pueblo Somos tu voz Somos la sal de la tierra, la luz del camino Somos tu pueblo Somos tu voz Somos la sal de la tierra, la luz del camino Que te amamos, te amamos Somos tu pueblo Te entregamos lo mejor Te entregamos nuestros corazones Somos la sal de la tierra, la luz del camino Tu pueblo Somos Te exaltamos Señor Te damos nueva canción Venimos ante ti Postrados en tu altar Buscando tu presencia Y al ver tu amistad Reino de autoridad No podemos callar De proclamar aquí y allá Que tuyo es el reino Todos juntos hoy aquí Te rendimos nuestras vidas Declaramos que eres Rey Que eres Señor y Redentor Que gobiernas todo nuestro ser Todos juntos a una voz Te brindamos alabanzas Y traemos ante ti nuestras coronas Lo mejor que hay en nuestro corazón Todos juntos a una voz Todos juntos a una voz Te exaltamos Señor Te exaltamos Señor Traemos nueva canción Venimos ante ti Venimos ante ti Mostrados en tu altar Buscando tu presencia Y al ver tu majestad Y al ver tu majestad Tu reino Tu reino Y autoridad No podemos callar De proclamar aquí y allá Que tuyo es el reino Todos juntos a una voz Todos juntos hoy aquí Te rendimos nuestras vidas Te rendimos nuestras vidas Declaramos que eres Rey Que eres Señor y Redentor Que gobiernas todo nuestro ser Todos juntos a una voz Todos juntos a una voz Te brindamos alabanzas Y traemos ante ti nuestras coronas Lo mejor que hay en nuestro corazón Todos juntos a una voz Todos juntos hoy aquí Te rendimos nuestras vidas Declaramos que eres Rey Que eres Señor y Redentor Que gobiernas todo nuestro ser Todos juntos a una voz Te brindamos alabanzas Te brindamos alabanzas Y traemos ante ti nuestras coronas Lo mejor que hay en nuestro corazón Todos juntos a una voz Te brindamos alabanzas Música Porque luchar, si no hay razón, en realidad somos hermanos Porque buscar, con destrucción, la paz que ansiamos como humanos Vamos a vencer, las barreras que hasta ayer, y hoy nos han tenido distanciados Al amanecer, nueva luz hemos de ver, si todos a Jesús nos entregamos No es tarde a comprender, son muchos que pretenden, de alguna forma, encontrar la paz Vamos a vencer, las barreras que hasta ayer, y hoy nos han tenido distanciados Al amanecer, nueva luz hemos de ver, si todos a Jesús nos entregamos Puedes vivir contento, puedes vivir sonriendo, la paz es algo que aún se puede hallar Vamos a vencer, las barreras que hasta ayer, y hoy nos han tenido distanciados Al amanecer, nueva luz hemos de ver, si todos a Jesús nos entregamos Tómame, las manos vamos, las manos vamos, a cantar al amor, a la libertad, a la paz Vamos a vencer, las barreras que hasta ayer, y hoy nos han tenido distanciados Al amanecer, nueva luz hemos de ver, si todos a Jesús nos entregamos Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Vamos a vencer, las barreras que hasta ayer, y hoy nos han tenido distanciados Al amanecer, nueva luz hemos de ver, si todos a Jesús nos entregamos Vamos a vencer, vamos a vencer Vamos a vencer, vamos a vencer El Espíritu Santo La tengo conmigo La deseo compartir Toma parte de la perla La cual es Jesucristo Tómala, 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 tómala ya Toma parte de la perla La cual es Jesucristo Tómala, 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 tómala ya Yo buscaba una perla Y en Jesucristo la encontré Y hoy que la tengo conmigo La deseo compartir Toma parte de la perla La cual es Jesucristo Tómala, 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 tómala ya Toma parte de la perla La cual es Jesucristo Tómala, 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 tómala ya Solo así tendrás Esta gran riqueza Que el mundo no la puede dar Joya preciosa es Jesucristo Oh, sí Para riqueza espiritual Yo buscaba una perla En Jesucristo En Jesucristo la encontré Y hoy que la tengo conmigo Y hoy que la tengo conmigo Y hoy que la tengo conmigo La cual es Jesucristo Tómala, 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 tómala ya Toma parte de la perla La cual es Jesucristo Tómala, 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 tómala ya Hoy te dedico esta canción Porque eres digno de exaltación Con gloriosa gracia quitaste mi iniquidad Y en la luz Me haces contigo estar Hoy es tu día de celebración Pues gozó diste a mi corazón Tú me rescataste de la muerte Y hoy por hoy Sí, señor Te rindo adoración Me he quedado corto al describir Todas las bondades que hay en ti Cómo comprender que hijo de Dios Me has hecho ser Oh, Jesús Tú eres lo máximo Me has dado Me has dado Tanto gozo Me has dado Libertad Me has dado Esperanza Me has dado 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 Autoridad Me has dado Me has dado Me has dado Lo que nunca yo Me has dado Me has dado Tanto gozo Me has dado 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 Te dará vida mejor Él está a tu lado Esperando tu clamor Oirá tu llamado Te dará vida mejor Camino del Calvario fue Jesús Con la cruz Llevando cuestas En ella él puso mis cargas Dejando mi cuerpo libre de maldad Torturado fue Y vio dura agonía Mi pueblo no logro entender Que todo el sacrificio era por él Libre soy Desde el momento en que Jesús murió por mí Libre soy Él mis temores, dudas, ansias se llevó Libre soy Él me amó tanto, mis pecados perdonó Libre soy Él me hizo libre 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 soy La muerte tuvo en la cruz Fue para mí La vida eterna Pues resucitó Y desde el trono en los cielos Vendrá A llevarme a su lugar Su sangre derramó por mí Deseando hacerme libre Deseando hacerme libre Con lo que él hizo recibir Y de eterna gozo me dio libertad Libre soy Desde el momento en que Jesús murió por mí Libre soy En mis temores, dudas, ansias se llevó Libre soy Él me amó tanto, mis pecados perdonó Libre soy Él me hizo libre 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 soy Libre soy Desde el momento en que Jesús murió por mí Libre soy En mis temores, dudas, ansias se llevó Libre soy Él me amó tanto, mis pecados perdonó Libre soy En mis temores, dudas, ansias se llevó por mí Libre soy En mis temores, dudas, ansias se llevó por mí Libre soy ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si tú no me amaras Que sólo encontraba viviendo de ilusión inconcebible Luchando sin razón Al llegar a ti Mis cargas ya no fueron más de mí Tú las quitaste Señor Tú las llevaste por mí Ahora lo único que me importa es estar cerca de Ti Cerca de Ti Señor ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te hubiese conocido ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te hubiese conocido Señor ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si tú no me ayudarás Pelear a una batalla Sin fuerza ni valor Inútilmente Frustrándome en la acción Al mirarte a ti Un gozo inefable Te descubrí Gozo que viene de mí Gozo que viene de ti Tú lo pusiste en mí Ahora lo único que me importa es estar cerca de Ti 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 ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te hubiese conocido Señor ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te hubiese conocido Señor Señor ¿Qué sería de mí? Si no te hubiese conocido ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Señor Si no te hubiese conocido Señor ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ulations ¿Qué sería de mí? Gracias por ver el video.